y amigos amigos estamos aquí en un nuevo video ya que pues les quería decir que ahorita mismo no me van a estar riendo pero una de las cosas que les quería decir es que me pusieron ligas en los dientes y si les voy a explicar por qué me pusieron es porque no cierro tan bien los dientes como así de las personas que cierran bien sus dientes ahorita como está apareciendo en cámaras así cerrando bien los dientes así no puedo si no yo lo cierro mal y si no me pusieron ligas ahí también van a estar viendo la foto que si la foto está fea pero me pusieron las ligas y no puedo hablar ya se quito la foto así de rápido y si este por el momento creo que no voy a subir vídeo ya tengo unos vídeos grabados pero tengo un vídeo de clash de clash royale este otro de y este este primero voy a subir y ya después el de clash royale y después voy a empezar a subir vídeos de stick wars y ya se va a acabar la temporada 2 así que rápido y si este si no subo vídeos por esa por esa razón chicos que no puedo hablar bien y ahorita me la quite para que para que grabara y si este una de las cosas es que si grabo con las ligas ahí si no podré hablar si no hablara si no hablaría así como ahorita estaba hablando y no podría hablar así ahorita voy a estar hablando así voy a hablar en los vídeos y me pongo la liga y hablo no ahorita mismo ya estoy hablando normal y si también chico les quería decir que ya somos 53 suscriptores o sea no había cambiado o sea somos los mismos pero tranquilo todo a su tiempo no como dije tranquilo y si ahora también no les voy a decir que cuando subimos vídeos topo y yo no sé tal vez en la otra en la próxima semana ya que me dejaron un proyecto de historia y eso no tiene que ver nada así que dejan proyectos solamente eso y si no voy a poder grabar estos vídeos grabar vídeos porque por esa razón de tarea que me dejaron muchas cosas que me dejaron y tengo este sábado y domingo viernes hoy para hacerlo todas las cosas y ya el lunes empezaría a grabar o si no para la próxima semana y en la próxima semana subiré vídeos con topo con el de pistolitas de pistolitas y topo ya subió un vídeo con en ese que está padre que si este también es pro también yo no soy prota que digamos pero yo soy nivel 4 y él es nivel 2 que posiblemente tal vez tal vez me alcance y este yo digo que si me alcance porque porque no juego mucho y si no aquí tengo mi escena mi cenita ya me está esperando y así chicos me voy a poner de acuerdo con este con de justin con imed con topo y yo para subir un vídeo juntos este juntos para para jugar los cuatro ya que imed y este topo si nos podemos reunir a para jugar pero a este de justin no porque él vive en ecuador si no me equivoco ni si esto dice colombia es lo que me dio rito porque dice colombia y en abajo de sus colores es el que hayas que no importa los chicos les pido y si al siguiente